Después de largas jornadas de entrenamientos, sacrificios, competencias, cuidar cada detalle y prepararnos paso a paso para este momento, nos damos cuenta de que cada salto, cada pirueta y cada prueba significan algo muy importante para nosotras. Todos los días dedicados a alimentar su futuro y las ganas de verlos cumplir sus sueños hacen de este momento algo único, porque cada victoria se convierte en algo propio y nos emociona saber que nos preparamos juntos. Mamá, sabemos que tú también alimentas el futuro de tus hijos con los cuatro aportes al crecimiento de Chocolisto, preparándolos para que lleguen lejos. Por eso, te mereces un reconocimiento especial. Ingresa a www.chocolisto.com slash reconocimiento a mamá y conócelo.